El día de ayer también a través de redes sociales se pidió el apoyo de la población para dar con el paradero de una jovencita de nombre Nery Yasmín Martínez quien fue vista por última vez este martes 5 de septiembre ella iba a viajar de Tustepec con destino a Puebla pero de manera repentina pues desapareció ahora piden apoyo para su búsqueda y si alguien la reconoce favor de comunicarse a los números telefónicos que se han compartido al respecto esta nota la tenemos publicada también en nuestras redes sociales en donde pues se da cuenta de esta situación hay números telefónicos que se comparten ahí los tenemos en las redes sociales publicados para que usted pueda dirigirse a ellas y de esta manera si tiene algún dato o información que crea es relevante para hacerlo de conocimiento de su familia pues ahí están los números para que pueda hacérselo llegar